Bien, estoy como les dije con el presidente del Bloque de Diputados de la Libertad Avanza, del partido del presidente Javier Milei, Oscar Sago. Oscar, la primera pregunta que le quiero hacer es... A ver, hoy leía versiones que el peronismo en la Cámara de Diputados quiere rechazar el DNU, que ya rechazó el Senado, es decir, que si rechazara la Cámara de Diputados sería un rechazo definitivo del Congreso y no entraría en vigencia. No estaría en vigencia como sí está ahora. Bueno, Joaquín, ya nosotros venimos discutiendo el tema del DNU, el DNU está en vigencia. Ahora, seguramente, los primeros días de la semana que viene va a entrar la ley de bases, la nueva ley de bases, bastante reducida, paquete fiscal separado. Se están viendo las últimas cuestiones que tenemos discutiendo con los gobernadores, charlando, dialogando, viendo la posibilidad de que acompañen el grupo de legisladores que representan a las distintas provincias. Así que creo que vamos a tratar primero eso, vamos a tratar la reforma, las distintas cuestiones que tengan la ley de bases, el paquete fiscal, que también va a venir por separado, y seguramente después, en distintas discusiones, vamos a tratar el DNU. Pero, ¿cómo lo ve como futuro? ¿Usted cree que el peronismo puede conseguir los votos para voltearlo? Yo creo que no. Me parece que dentro del diálogo que estamos teniendo con los distintos, me parece que vamos a tener una aceptación. Incluso tenemos la discusión, no solo de la ley de bases, el paquete fiscal, que vamos a estar muy cercanos al 25 de mayo, donde el presidente llamó a un acuerdo nacional, a sentarnos en la base y discutir hacia adelante, me parece una nueva Argentina. Me parece que de eso el peronismo se va a tener que ayornar a una nueva discusión, me parece que van a tener que entrar en razón, que la Argentina moderna tiene que venir, una reforma laboral moderna, unas cuestiones indistintas. Y ahí me parece que hay un entendimiento en algún punto donde vos no podés rechazar por el rechazo mismo todas las posiciones que un gobierno exprese. En la vieja ley de bases que discutimos, yo discutía con una diputada del peronismo, del kirchnerismo, y le decía, no puede ser que de 666 artículos vos no estés de acuerdo con 10 artículos. Digo, la Argentina, me parece que no se merece que nosotros... 10 artículos, 5, un artículo no tenés a favor, no podemos estar de acuerdo con un artículo. Me parece que la oposición... ¿Y qué le contestó? Con una sonrisa. Y me parece que la oposición por la oposición misma y nada más por decir que no y estar absolutamente por un gobierno presente unas nuevas alternativas para salir de este pozo que tenemos. Ahora, ¿cómo lo vea el kirchnerismo en la Cámara de Diputados? Porque una cosa del peronismo, no sé, me parece que una cosa del peronismo... Yo lo veo que me parece que van a tener que empezar a tener conciencia que cuanto más el caminar del gobierno... El gobierno está teniendo, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de que la inflación baja, pero todavía está tardando en bajar, que es la peor enfermedad que tiene un gobierno, que tiene un país. Me parece que va empezando a entender que va a tener... El gobierno todavía seguimos teniendo un crédito social, que donde la gente siga acompañando con una gran... Vos lo ves en la calle, te siguen insistiendo, hagamos lo imposible, tenemos que salir de este pantano que estamos enterrados y me parece que de a poquito tenemos ese espíritu de salir y me parece que, bueno, todavía siguen acompañándonos con un gran crédito social que tenemos de la sociedad que dice... Sobre eso les quería preguntar, Oscar, una cosa que es una contradicción con la historia, ¿no? Que un presidente que está haciendo uno de los ajustes más importantes que se haya registrado en el mundo en los últimos años, si no el más importante, tiene los mismos índices de popularidad que tenía en noviembre del año pasado cuando fue a la segunda vuelta. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explica un político con trayectoria como usted eso? Donde el kirchnerismo, ahí donde se tiene que dar cuenta que el rechazo es hacia el kirchnerismo y hacia las políticas que nos llegaron a estar donde estamos. Me parece que ahí donde la gente está entendiendo, digo, no queremos seguir, no queremos seguir con ese plan que tenía el kirchnerismo de que estaba todo muy bien y seguían, y seguían, y seguían. Me parece que la Argentina, es el cambio que quieren los argentinos, el cambio que optó los argentinos el 19 de noviembre con Javier Milei, lo van a sostener en el tiempo, y lo vamos a sostener. Del otro lado, el kirchnerismo, me parece la pesadilla que tuvimos los últimos años, donde el atraso, y el atraso permanentemente, la sociedad está entendiendo que el cambio no viene, nosotros lo dijimos, el presidente lo dijo con claro, vamos a hacer, va a ser dolorosa. Este profundo, este cambio cultural que propuso el presidente, me parece que es ahí donde tenemos la alternativa nosotros de seguir profundizando este cambio. Es muy doloroso, sabemos que estos aumentos, yo le decía hoy, hoy le decía, no puede ser, en el mes de diciembre tuvimos un número muy alto del precio de la carne. Hoy, es mejor invitar a un amigo a comer un bife, un churrasco, que una pizza. Digo, hay valores que es, me parece que es. ¿De quién es la culpa de eso? Pero yo creo que bueno... Hay empresas, como dice Caputo, hablando de las prepagas. Hay algunos que se equivocan, me parece que hay algunos que se equivocan, se equivocan la forma de llevar la política hacia sus empresas, me parece que la diferencia que hay en algunas cuestiones distintas de precios, me parece que le hacen mal y creo que van a tener que retrotraerse a números de meses anteriores. Y eso es lo que va a llevar que la Argentina se va a ir acomodando. Es lo que dice el presidente siempre, que nos vamos a ir acomodando la demanda de la sociedad, el no consumo de algunos precios que se van por las nubes. Es una locura lo que pasó con el repelente últimamente. Es una locura, una locura Joaquín, que la verdad que me parece. Y hoy ves en los supermercados un repelente acompañado con un huevo de pascua. Esto es una... Me parece que es que la sociedad ya no es más tonta y sabe dónde tiene que apuntar, sabe cómo tiene que buscar. Y esto es lo que nosotros estamos apostando, a que la sociedad no solo acompañe, acompañe con estas medidas, acompañe con estas cuestiones que van a ir acomodándose en el futuro. Y me parece que lo más importante de nosotros es aprobar la ley de bases que entra. Bueno, a ver, veamos eso. ¿Qué es lo más importante? ¿En qué beneficia esa ley de bases a la sociedad, a la gente común? ¿En qué es lo que va a tener que la gente decir, ahora vivo mejor que antes que existiera esta ley? Primero, que es el cambio que vamos a tener, un acompañamiento de distintos sectores, donde va a haber la sociedad, que hay un acuerdo. El 25 de mayo va a ser muy importante para nosotros. Con la firma del pacto de mayo. Con la firma del pacto de mayo, con los 10 puntos que propuso el presidente. Con una ley laboral moderna, Joaquín. Ya no puede ser. Vos caminás por los distintos sectores, comercio de la Ciudad de Buenos Aires, y ves los cartelitos, se necesita trabajar, pero la gran mayoría no quiere impulsar un nuevo comercio, no quiere impulsar una nueva pyme. Te quedás sin empresa, te quedás sin pyme, sin comercio, sin nada, con un juicio laboral. Me parece que eso va a impulsar una nueva reforma laboral, va a impulsar que la gente va a tener muchas más ganas de abrir un comercio, de poner una pyme, de lanzarse a una nueva etapa, donde hay mucha gente que quiere ponerse en el rubro de un comercio nuevo, de una pyme nueva. Y me parece que nos está frenando ese famoso fantasma de que si tomas un empleado, en un año se te queda con tu empresa, se te queda con tu negocio. Me parece que eso es lo que no va más. Eso va a dar un impulso hacia la sociedad modernizada, un cambio cultural, donde verdaderamente vos tengas ganas de iniciar un proceso nuevo, de iniciar un comercio nuevo, y que puedas tomar personal. Me parece que eso es algo muy importante que tenemos que tener todos los argentinos. Me parece que eso es lo que va a dar que la Argentina nuevamente, no solo en el cambio cultural, en el cambio de hábito, y en el cambio de toda una Argentina que quiere salir del pantano que está iniciando. Muchas gracias, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes, Joaquín, por invitarme. Después de una breve pausa, el economista Claudio Suchovici.